Y seguimos en Canal Ciudadano conversando de los temas que a ustedes y a nosotros nos preocupan. Recién nos acompañaba el Ceremi de Economía de la región del Maule y de un tema que es frío, números, pero que el Ceremi logró transformarlo en algo cercano, vamos a pasar a hacer deporte. Porque cuando hace frío, caminando no se nota. Bueno, eso dicen los que hacen deporte. Yo que no juego ni a las bolitas, no tengo nada que decir, pero para hablar justamente de deporte y otras hierbas, incluso del juego de las bolitas, vamos a invitar a don Luis Lara, que es el coordinador comunal de deporte de San Javier. Don Luis, adelante. Gusto de tenerlo por acá. Hola, igualmente. Buenas tardes, ¿cómo estás? Así es, mi estimado amigo. Gracias. Oye, don Luis, ¿por qué no podemos incluir dentro los deportes recreativos que se hacen acá? En San Javier, el juego de las bolitas, para los que no le pegamos para nada al resto de los deportes, de repente por lo menos tendríamos para jugar un rato. Claro. Si el ajedrez está considerado deporte. El juego es distinto al deporte porque el deporte es competitivo y reglamentado. El juego es recreativo y no tiene el reglamento fundamental. Por lo tanto, en los juegos tradicionales del 18 se hacen muchos juegos tales como las carreras en saco, pillar la gallina, tirar la cuerda y otros. Ahí se puede incluir el trompo, las bolitas, los volantiles, ¿por qué no? Ahí me inscribo yo. Así es que lo vamos a tener en cuenta como idea para que podamos realizar un torneo de ese tipo. Oye, Luis, lo que diría son de broma, ya tomándome un poquito más en serio. ¿Por qué no? La verdad es que lo que ya conocemos por el otro trabajo que realizo, que es la parte de prensa, básicamente el deporte que vemos en San Javier y tal vez en todas partes está muy centrado en la gente joven, a los niños sobre todo, en una capa formativa. Y se entiende, porque son justamente los chicos los que necesitan formarse, tener disciplina y todas estas cosas. Y además que enfrentamos la obesidad. Pero para la gente vieja como yo, de repente, el tema del deporte se ve lejano. De repente, a lo mejor, falta un poquito en ese sentido, apuntar un poquito. Lo que nos ha faltado un poco a nosotros es un poco el marketing, digamos. El cacarrear los huevos que se ponen, porque nosotros tenemos eso. Sí. Lo tenemos y fuerte. Tenemos unos talleres de acondicionamiento físico para personas de la tercera y de la cuarta edad. Ah, estamos hablando de personas ya realmente mayores. De la cuarta edad. Y varios días a la semana se llena el gimnasio municipal con gente de damas y balones practicando eso. Y trabajan con pesas, bicicletas estáticas, bandas, colchonetas y un sinnúmero de balones, ¿no es cierto?, medicinales. Y un sinnúmero de ejercicios y de material deportivo puesto a disposición de ellos. Don Luis, yo me imagino que cualquier persona mayor, al momento que, perdonen que sea autorreferente, pero no tengo a quien echar mano en este momento, ni echarle la culpa tampoco. Yo soy enfermo, desflojo para hacer deporte. He sido toda la vida malo para hacer deporte. Ni siquiera se juzgar a la pelota. Lo único que he hecho toda la vida es harto caminar. Que tal vez contaré un poquito. Pero, por ejemplo, yo a mis 50 y tantos años, si de repente me baja el espíritu santo y me dan ganas de hacer deporte, voy a tener ahí alguien que me esté guiando y me diga, oye cabrito, ándate despacio, porque eso te va a significar una fractura o a terminar con el burrito caminando. Como el atletismo, el running, la sala de musculación, que es el crossfit, el deporte para personas con la tercera edad y el deporte para las dueñas de hogar y dueños de hogar, que son de 30 a 60, 80. Recién en la maratón que hicimos la corrida familiar del domingo para las clorias navales, corrieron varias niñas que van a la gimnasia aeróbica. Personas llegaron cerca de los 70 años que corrieron y compitieron en 8 kilómetros. Bueno, 84 tenía uno de los ganadores de los 8 kilómetros del día domingo recién pasado. ¿Pero él era un deportista de toda la vida o se integró recientemente, empezó a practicar? Él pertenece a un club, pero la dama nuestra que va solamente aeróbica compitió en 8 kilómetros y llegó bastante bien y fue dentro de las ganadoras. Y ella no es atleta, es participante de un taller de aeróbica. O sea, ella fue simplemente por disfrutar del deporte. Claro, porque había corridas de 3 kilómetros también. Algunos corrían con el coche, con la guagua. Otros corrían en familias. Llegaban de a 8, los nietos, los tíos, los sobrinos, los papás, la mamá. Y otros atletas en competición franca ya, digamos. Pero en el estadio yo invito a acercarse a muchas personas, así como dice usted, que no tienen un interés de competir, sino que de hacer deporte, actividad física, recreativa. Y todo está, por supuesto, con profesores que asesoran. Por ejemplo, si usted fuera a la sala de musculación, le pasarían bandas elásticas, bicicletas estáticas y balones medicinales. Después de un tiempo le pasarían pesas, kilos, sobrepesos, bancos medicinales, sentadillas, ese tipo de cosas. Pero antes puede hacer otro actividad. Sí, profesor, porque la verdad en este último tiempo, que creo que es una muy buena inversión la que se ha realizado una iniciativa bastante noble, en las plazas se han convertido prácticamente en gimnasio en todas partes. Pero el riesgo está en que justamente como llegamos y nos tiramos ya a morir nomás, y el lumbago no lo despinta nadie. Y eso es porque no hay una persona que guíe a que se está atreviendo ese reporte a hacerlo como Dios manda y no meter las patas hasta el cuello de entrada. Las plazas activas tenían unos instructivos que había que leer. Y en un tiempo se colocaron monitores también como asesores para las personas que llegaban. Un poco han sido destruidas también por las personas, lamentablemente. Pero nosotros en el estadio tenemos, el año pasado hicimos hasta unas competencias de gateo, competencias en tatami de goma eva, y los jardines infantiles traían a sus niños y los hacíamos competir gateando. Y también pasamos por los jardines infantiles del medio mayor, adultos, tercera edad, ancianos. Tenemos de todos los deportes. Y si usted puede ir, se inscribe en nuestra coordinación y puede hacer canotaje, si quiere. Puede hacer ciclismo. Aunque no sepa nadar. Le enseñamos a nadar. En el verano fuimos la comuna que mayor cantidad de cursos gratuitos tuvo en la región. Tuvimos 20 cursos. ¿De natación? De natación gratis con profesores en nuestra excelente piscina, con un precioso entorno. Y las poblaciones inscribían, ¿no es cierto?, a través del Departamento Social, la nómina de niños, iban a aprender gratis natación. Incluso habían cuatro clases semanales de acuazumba para dueñas de casa. Qué lindo sería, Luis, que resultara ese proyecto que tenía San Javier. No sé si tienen alguna relación directa con deporte, pero querían... Hace algún tiempo estaban ahí como bien avanzado el cuento de tener la primera piscina temperada. No sé si eso... Ese proyecto está. Está, pero todavía no hay plata para financiarlo. Claro, está aprobado y se va a hacer detrás del CEFAN para las personas que tienen una rehabilitación kinesiológica y para la gente de la tercera edad. Básicamente es de tipo más bien medicinal esa piscina. Sí, pero sin que caiga en un exceso de uso. Nosotros, como Coordinación de Deportes, podríamos proponer clases gratuitas para niños de poblaciones, de colegios, dueñas de casa, para clubes de la tercera edad. Y nosotros estaríamos dispuestos a pagar profesores de natación, como lo hacemos en el verano, para que esta gente pueda ir ahí gratuitamente a practicar natación. Sería bonito porque tal vez sea una de las partes donde San Javier tiene la falencia. Solamente eso se da en ciudades grandes, como Talca, por ejemplo, que tienen piscinas temperadas y pertenece a grandes instituciones también, o sea, donde hay hartos recursos. Oiga, profe, pero no solamente el deporte recreativo es lo que a ustedes les interesa, porque también está donde directamente hay que salir a defender la camiseta de San Javier. ¿Y cómo andamos por esos lares? Bien, por generación espontánea nosotros tenemos un tamizaje de seleccionar los mejores para competir y representar nuestra comuna, como por ejemplo en Canotaje. Todos pueden ir a aprender, pero si hay que competir, llegamos a los mejores, obviamente. Lo mismo sucede en handball, en taekwondo, en atletismo, que varios de nuestros chicos también fueron ganadores en la corrida anterior, viniendo gente de Santiago, Nancagua, Rancagua, Curicó, San Fernando, Hierbabuena, Chillán, Linares, Talca, vino mucha gente de todos lados. Y nuestros jóvenes sanjairinos ganaron hartos podiums, hartos primeros lugares, hartos segundos lugares y terceros. Profe, pero ¿para qué somos buenos acá? Porque de repente le hacemos a todos, pero ¿dónde San Javier empieza simplemente a guayerear la firma? Bueno, nosotros estamos hablando como coordinación de deportes, porque lo competitivo son las asociaciones deportivas. Y aquí tenemos asociaciones de fútbol, de rodeo, de rayuela, y canotaje, bueno, clubes particulares también. Y no andamos mal. Ahora, obviamente que la coordinación cuando tiene que competir escoge su mejor y va. Por ejemplo, el año pasado fuimos a una Copa Internacional de Taekwondo. Estaba Brasil, Perú, Bolivia, Chile, y nos trajimos muchísimos primeros lugares. Entre eso la niña Acuña que trabaja acá en el canal. Entonces San Javier no anda mal. Diría yo que como deportes estratégicos, San Javier funciona muy bien en canotaje, en Taekwondo, en handball. Perdón, en handball es un trabajo donde ha tenido una participación bastante fuerte Cristóbal Hernández. O sea, es como, es casi como la base fundacional del desarrollo del campo holacán. Sí, sí. Nosotros en este momento, una de nuestras niñas, el año pasado, la asesoramos y fue todo el año a competir a la selección chilena. Y en diciembre tuvo algunos problemas y dejó de asistir. Y fue justo cuando fueron a competir y las compañeras y la selección de esta niña clasificó al Mundial de Hungría. O sea, si esta niña la llama el entrenador hoy, tendría que ir al Mundial de Hungría y de handball. Las demás niñas de Cristóbal están siendo llamadas a los Juegos Binacionales. Y se hace una competencia que era la Liga de Handball Centro Sur, donde estaba la Universidad Católica, la Talca, Santo Tomás, estaba Yerba Buena, Rancagua, Curicó. Y durante dos años de esa liga, con partidos de ida y vuelta, nuestras chicas son las campeonas. San Javier. Don Luis, antiguamente San Javier también tuvo sus momentos de gloria en el hockey sobre patines, se nos engaña la memoria. Sí. Y también quedan por acá, vivos afortunadamente, pero ya absolutamente retirados como competencia, jugadores de básquet, básquetbol. O sea, hubo un momento en que San Javier parece que tuvo dentro de esos dos deportes sus mejores exponentes, sus mejores cartas. Hoy día esto se está sumando el canotaje y de alguna forma se está aprovechando una buena pista que tenemos, que es el Loncomilla. Claro, nosotros tenemos un acceso muy cercano y muy fluido, fácil de llegar y fácil de practicar y competir. En otras partes, como Hualqui, la Laguna Carena, hay que atravesar todo para que puedan llegar recién al agua. Acá nosotros estamos al final del pueblo, digamos, y nuestros niños entrenan con entrenadores bastante capacitados y hemos tenido muy buenos resultados gracias a estos jóvenes y los hermanos Cáceres, Villaguer, profesor Gerardo Díaz, hemos tenido muy buenos resultados y tenemos un gran semillero, así que tenemos la esperanza que va a mandarle bastante bien por muchos años con eso. Y lo mismo está sucediendo en Hamburl, que nuestro objetivo está llegando hasta que hemos dejado niñas en las universidades. Hoy día, gracias a las becas deportivas, hay niñas estudiando odontología, ingeniería, y las universidades están esperando a las actuales que salgan de cuarto porque son de primero, de segundo y ya las quieren tener como compañeras de equipo porque les ganan. Entonces, nuestro objetivo es que puedan acceder a una carrera universitaria a través de becas deportivas. O sea, es un aliciente bien importante para el deporte, o sea, el deporte en sí debiera ser por sí mismo, perdón, lo voy a reauticiendo, por sí mismo debiera ser atractivo suficiente como para quienes participan de él, pero si adicionalmente ofrecen la posibilidad de poder llegar a una carrera universitaria, que suena bien la película gringa la cosa, hace beca deportiva por jugador de básquet, generalmente, o de fútbol, de pericano, siempre es típico en las películas. Pero, aquí voy con todo este enredo, en lo que quiero llegar finalmente, y lo mencioné al principio, como que cacareamos poco, ¿en qué estamos fallando que no sean más los chicos, sobre todo, ya los viejos, ya a lo mejor ya no tenemos vuelta, pero, ¿dónde hay que apuntar los dardos firmes? A los cabros chicos. Sí. ¿En qué estamos fallando? En que no convertimos a estos chicos que ya están logrando resultados, los transformamos en ídolos, aunque sean locales, pero ídolos. ¿Qué nos falla? Falta un poco de aparetaje publicitario para convertir esto. Derechamente, falta un poco de marketing y de anunciar lo que tenemos, porque 15 días atrás se hizo un campeonato acá muy conocido, que se hace en Talca, pero por la restricción del SMOC, digamos, no se permite competir. Venga para acá. Y se hace acá porque tenemos una de las mejores canchas de la región en cuanto a las medidas y a la infraestructura, a la calidad del piso. Y vinieron hartos equipos de muy buena calidad. Todas estas universidades que estábamos nombrando, con... ¿Y público? Mucho público. ¿Pero público que trajeron ellos o público de San Calero? Mayoritariamente que trajeron ellos. Ahí estamos más, por eso le digo que de repente como que nos está faltando ahí. O sea, está la obra gruesa, pero algo falta para el incentivo. Claro. Bueno, para terminar la idea, con todas estas universidades, nuestras chicas fueron las que se alzaron con el título. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay que hacer una malla curricular de difusión desde los colegios, donde tiene que entrar al Departamento de Educación a facilitar los permisos para hacer torneos permanentes que ahora lo tenemos en vista, hacer como multideportivos todos los días, miércoles a la tarde. Pero nosotros como coordinación no tenemos acceso o no tenemos la capacidad de decirle a un director saque dos cursos completos, eso tiene que hacer el Departamento de Educación. Y estamos trabajando en conjunto. De hecho, todos los juegos escolares los estamos haciendo ahí en el estadio. Los de atletismo, los de pinball, los de jambos, los de básquetbol, en esta ocasión también como en otros años. Hay harto que hacer por el deporte y sobre todo por encauzar a los cabros más chicos, a los jóvenes a hacer deporte y que dejen de ser tonteras en la calle como desafortunadamente hemos visto algunos casos que esperamos que sean los menos y que sean más los que vayan al estadio a practicar cualquier deporte a andar tonteando por ahí en las plazas oscuras. Profe, y justamente para que sean más, le ofrezco esa cámara para que invite especialmente a la gente joven. Bueno, invitamos a los jóvenes que vayan al estadio. Hay múltiples disciplinas deportivas que pueden practicar gratuitamente. A las damas, las niñas, las doñas de casa tenemos por ejemplo 11 clases semanales de aeróbica, 6 clases semanales de atletismo, 6 clases semanales de handball. También los invito a que este sábado, pasado mañana, vayan al estadio y la mañana y la tarde hay unos campeonatos de hockey bastante atractivos con otras comunas y también tenemos una competencia de crossfit que son las competencias funcionales donde se mide la capacidad para correr, para levantar pesos, y también tenemos unas competencias y graduaciones de Taiwondo. El estadio este sábado se transforma en el polo deportivo del deporte una vez más y tenemos competencias de todo tipo que la gente puede ir a disfrutar incluso a participar. si uno juega quiere ir a practicar crossfit puede venir hasta con premios. Interesante y tentadora la invitación que nos realiza Luis Lara que es el coordinador comunal de deportes de San Javier. Profe, le agradezco la gentileza de haber venido a contarnos un poquito de lo que hay. Vamos a seguir peleando se me ocurre de repente cae idea loca pero de loco está hecho el mundo dicen de repente a lo mejor inventamos algo para hacer una especie de reality con los mejores deportistas locales. En los últimos segundos que queda acá voy a darle una primicia. Nosotros estamos hoy trabajando el año pasado soñamos con llenar el estadio con gente haciendo deporte porque está muy alicaído eso y lo hemos logrado de tal manera que hoy estamos casi sobrepasados con los recintos deportivos a las 10 de la noche vulgarmente hablando hay que echar a la gente al estadio porque está lleno con gimnasia rítmica aeróbica taewondo con fusal con handball con la sala de musculación las pistas están llenas pero nosotros queremos transformar y estamos trabajando ya esta coordinación de deportes en una corporación de deportes donde vamos a poder acceder al 2% de la ley de donaciones y ahí vamos a dar un salto muy significativo porque vamos a tener más dinero para infraestructura material deportivo competencias viajes va a ser un salto extraordinario que va a tener el deporte en nuestra comuna interesante noticia la que nos entrega aquí al final el coordinador comunal de deportes don Luis Lara se transformaría en corporación de deportes en Javier un salto grandote si quiere tenemos un símil de lo que nos acaba de decir que no tenía la menor idea sorpresa el teatro municipal de San Javier que hoy día es el número 2 de la región solamente le gana el regional lo logró justamente porque es corporación cultural corporación deportiva San Javier va tirando para adelante nos vemos en otra oportunidad en otro canal ciudadano para conversar las cosas que a usted y a nosotros nos preocupan gracias por acompañarnos hasta la próxima hasta la próxima Gracias.